Se viene, se viene chat, con todo y lo grito para recuperar tantitas protogemas, se vino, se vino la cuenta wey, la tenemos Así es, en el video de hoy estaremos tirando en el banner de Kafka, un personaje que desde que lo vi por primera vez, quedé enamorado Así que espero que mi grandiosa suerte y mis abundantes ahorros sean suficientes para obtenerla de una vez por todas Pero antes, un mensaje de la anajida esquizofrénica Hola, recuerda que para apoyar el video puedes darle like, suscribirte y comentar algo bonito Así nos ayudas mucho con el algoritmo y nosotros te lo agradeceremos bastante Y ahora vamos con el video Chat, 19 deseos, 5366 Vamos a tirar la Kafka wey, vamos a tirar la Kafka wey, primeras 10 tiradas wey, lo que salga tiene que salir Tengo el asegurado, tengo asegurado, así que aquí solamente es cosa de llegar al pity wey O que me salga antes de pity Que 10 primeros deseos y no salió nada Chal Ni modo, ni modo, en los primeros 10 nunca sale nada Pero nos puede salir Luca Que también tengo ganas de probarlo O Zampo Cualquiera de esos dos, nos puede salir o Luca o Zampo Que tengo ganas de probarlos ¡Ojito! Ahí tenemos, ahí tenemos a nuestro primer personaje nuevo Ahí tenemos a Luca Ya cumplimos una meta Primera meta, conseguir a Luca La segunda meta, conseguir a Kafka Tirada número 20 wey Vamos allá Tiene que salir Que salga, que salga antes, que salga antes, que salga antes No, no salió Es que cambia mucho el overlay de cuando sale o no sale algo wey Por eso ya, por eso ya te lo esperas, sabes Cambia mucho, o sea, cambia mucho el brillo en la pantalla Cuando sale o no sale un 5 estrellas Pero a ver, a ver, ¿qué puede salir? Zampo ¡Oh! ¡Bueno! O sea, es... Es bueno, o sea, no uso mucho a 7 de marzo Pero... Supongo que de algo me puede servir Tirada número 30 Y aquí ya empiezan a bajar las protogemas drásticamente 1600 para comprar 10 deseos Ni modo, chat A darle Vamos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene Kafka! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, chat! Con todo y lo grito para recuperar tantitas protogemas ¡Se vino! ¡Se vino la cuenta, wey! ¡La tenemos! No era... No era la primera imagen que me esperaba ¡Ojo! ¡Vamos! Les dije que tenía asegurado, perros ¡Les dije que tenía asegurado! ¡Let's fucking go! Ahora la cosa sería que me saliera un doble Ahora la cosa sería que me saliera un doble Doble, 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 doble ¡Ojo! ¡Doble cuatro estrellas! ¡No me quejo, eh! ¡Doble cuatro estrellas! ¡No me quejo para nada, eh! ¡Doble cuatro estrellas! Una cosa increíble Kafka, Zampo y otro Luca ¡Oye! Estas son las mejores tiradas de mi vida ¡Me ha ido muy bien! ¡Me ha ido muy bien! Saqué a Kafka Me sobraron dos... Dos multis ¡Me ha ido muy bien en estas tiradas! ¿No lo creen? Bastante bien, diría yo ¿Light cone o miedo? Es que no es que me dé miedo, Chad Es que... Es que también quiero a la otra chica A la... A la Fushuan A la que viene después de Kafka Es que también quiero a la Fushan, wey No quiero tirar por el cono Porque el cono no me va a servir de mucho Mientras que Fushan me va a servir de bastante ¿Qué hace el cono? Envasa que haga el cono Vamos a ver qué pasa A ver, leamos el cono El daño que inflige el portador aumenta en un 24% Después de cada ataque del portador Su velocidad aumenta en cuanto... Ok Este efecto puede acumularse hasta 3 veces Cuando el portador golpea un objetivo Si este no está afectado por erosión Hay un 100% de... What the fuck? ¡Vamos! ¡Lightcon de Kafka! ¡Vamos! Ok, tenemos Lightcon de Zampo Eso está bien Eso está bien Ni modo, Chad Le digo adiós a mi Fushuan Le digo adiós a mi Fushuan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No salió ¿Por qué les hago caso, wey? ¿Por qué les hago caso? No les debería de hacer caso Bueno, Lightcon de Zampo Ni tan mal ¡Oh! Y Lightcon de Erta, eh Ojito al Lightcon de Erta No lo tenía Ni tan mal, wey Ni tan mal, wey Pero va Tengo que sacar el Lightcon de Kafka Definitivamente Tengo que sacar el Lightcon de Kafka Es un muy buen Lightcon A ver ¿Qué tengo para...? Tengo dos tiradas más Pero no me va a servir de mucho en realidad No me va a servir de mucho Porque no tengo en realidad Pity Ah, no Realmente no tengo Pity O sea, tengo uno o dos O sea Más veinte que tiré Tengo veintidós de Pity O sea No, en realidad Mucho Pity no tengo Así que no creo que valga la pena Estarle tirando ¡Me voy a odiar! Chingue su madre Me va a gastar todo, wey ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Se vio, se vio brillosita la pantalla Y me espanté, wey Ni modo Ya no tenemos gemas, wey Tengo trescientas skills las oníricas No me las debería de gastar Porque luego van a sacar skins Y me voy a querer comprar una skin Pero Por el otro lado Ah ¿Qué es tu madre? Vamos, 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 vamos Tiene que salir Tiene que salir, tiene que salir ¡Ojo! ¡Ojo! No, no pude verlo Se trabó la pantalla Se trabó la pantalla No pude verlo A ver Está cinco estrellas Ok, cuatro estrellas ¿Qué saldrá? Es cuatro estrellas Ah, bueno Digo, ya tengo a Luka y su lightcon Otra, 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 otra Sale, sale Sí sale, sí sale, sí sale ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mal, wey! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación, wey! ¡Qué terrible situación, vato! Cero deseos ¡Sesenta y seis gemas, wey! ¡Qué terrible situación, vato! Y luego de fallar estrepitosamente en conseguir el lightcon de Kafka A unos suscriptores quisieron pasar a tirar en vivo A uno le fue bien y al otro le fue... Ustedes juzgarán ¡Vete a la verga! Tienes 20 deseos y 21.600 protogemas Te debo como tres videos Y en todos ¡En todos! ¡En todos! Tienes que tener siempre un chingo de gemas, wey ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu dinero, wey? No, y no sé si me siento enfermo Porque ve cuánto, qué nivel soy, wey O sea, wey ¡No mames, 66, wey! No, no sé, de verdad, eh ¿Y eso qué trabajo? O sea, si no trabajara No sé qué haría, eh O sea, de verdad que no sé qué haría Todo el dinero del trabajo Se te va en los videojuegos de Olloverso solamente No, no, eh Hasta eso no he metido nada más Meto pura bendición, mira A ver, pues dale Dale de una Acaba con mi sufrimiento, wey Quiero ver Que no te salgan 20,000 protogemas estaría muy cagado, la verdad Pero Rina es literalmente un amuleto de la suerte andante Entonces, estoy casi seguro de que le va a salir como al 30 Ya me fui el fe Ahí va Luka, ahorita te salió el nuevo Vamos 20, vamos 30 No me importan los dos, wees Tiene 50, 50 ¡No madre, ya salió, wey! ¡Le atiné! A los 30 deseos le salió, wey ¡Qué mierda! A ver, ahorita, wey No me acuerdo cuánto tengo de pite O sea, tengo poquito, según yo ¡Mamis, wey! No, 2 3 4 Aquí se decide sin pierdas de 50 o 50, ¿no? 6 7 Ahí, este pendejo me asustó ¡Ojo! 8, obviamente, viene aquí Ahí va la primera 9 ¿Vas a sacar constelaciones o subar, man? 10 No, no, no Voy a hacer light con Bueno, ahora vamos con el light con Ok, light con de Erta 20 Espero que me salga pronto porque quiero light con y la Esta de Fusion ¡Ojo! ¡Ay, doble light con morado! ¿Qué te pasa? Este mal literalmente absorbe todas las tiradas de todos esos 30 FPS ¡Otro doble light con! Ah, no, te salió Bueno, pero Pero una sí, te está saliendo doble 4 estrellas siempre Ajá No mames, ahí está, wey Te salió al tiro 50, fue Ahora falta que no sea Un 50-50 perdido Bueno, más bien, aquí es 75-25 ¿Sabías eso? O 70-30, no me acuerdo qué No, wey, no, la verdad No me tiraban en este, en esta madre Es 75-25, 70-30, algo así 5, 6, 7 ¡Ojo! ¡No mames! Sí, no, es imposible que no venga Es que Rina, Rina ¿Qué, qué haces? Es que, danos un consejo a todos, wey ¿Cuál es tu secreto, Rina? ¿Cuál es tu secreto para tener esa suerte? Este, buena pregunta, eh Ahí está, ya, por fin A ver, entonces, licenciado Tiene 50-50 Tiene 40 deseos Y 2.313 Está bien Y 60 de pity Ah, bueno, entonces te puede salir Aún ni pierdes el 50-50 Pero son, si he ganado 3.50-50 Este es el cuarto Este es el cuarto Puede ser 70 Creo que no salió Con este te quedas en 70 No, no salió Uy, ser mal Uy, y Luca Aquí está Ahí está, ahí viene Aquí viene Hasta un logro Wow Un poquito A ver 50-50 Ganado Y si no es que sea Bronja Sí, oh, Bronja es muy buena Oh, ahí está ¿Cómo que se llama? Jimeco Vamos Me quiero apoyar a Pompu ¿Qué? No Uf, Jimeco Bueno, bueno Jimeco Perdiendo el 50-50 Pero a la vez ganando ¿Te imaginas que sale doble? Me corto un huevo ¿Pero me lo vendes? Sí Lo hago No D smoothie No 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 No